¿Qué es la seguridad de la información de una compañía? Al menos tener en cuenta en el día a día este tipo de consideraciones. También quiero aclararos que un DPD, que lo pone ahí, imaginaros que las caras están invertidas, no quiero ofender a nadie, no tiene nada que ver. Es la persona que oficialmente está registrada ante la Agencia de Protección de Datos como tal. Es un puesto oficial y que además solamente puede ejercer esa función, no puede ejercer otra, no puede tener duplicidad de funciones y la misma ley indica que no todas las empresas están en la obligación de tenerla. O sea que bueno, podemos hablar de DPD o podemos hablar de Responsabilidad de Protección de Datos, entenderlo así durante mi presentación. Entonces, mi presentación de hoy se llama ¿Puede un ciso entender de leyes? Es una pregunta un poco... bueno, depende de la abogada que le preguntes, te va a decir que las leyes están escritas de una manera un poco enrevesada. Son textos largos, muy muy largos y cuando ya los has leído y crees que has entendido algo, estás contento, ¿no? Los legendadores sacan apéndices, considerandos y demás extras y además el lenguaje que usan es bastante difícil si no llevas cinco años leyéndolo a diario. Muchas veces estas leyes también sufren de interpretaciones. O sea, básicamente es que lo que pone ahí no es exactamente como tienes que aplicarla. Esto es un concepto bastante difícil de entender para los que somos técnicos, somos gente de TI, porque para nosotros las cosas son o no son. O sea, o ceros o unos. Las cosas puede ser que se apliquen o no. Bajo mi punto de vista, que en su momento tuve que hacerme la certificación de DPD y la mayoría de mis compañeros eran abogados, que igual me están viendo, las leyes son muy de interpretar en base a otras leyes, a juicios anteriores, a resoluciones, a sentencias incluso, y la experiencia del propio abogado. Entonces, estas palabras ya de por sí a un CISO le suenan muy raras, por lo que diría que no. Que un CISO no va a entender una ley orgánica o cualquier otra que trate así de temas comunes. Pero no es un no tajante, porque aquí estamos hablando del caso concreto del RGPD, ¿vale? Que al ser un reglamento europeo con una posterior ley española, que esta ya no os la cuento porque tiene un nombre muy gracioso que es LOPDGDD, es casi impronunciable, ¿vale? Tiene una relación que para un CISO es más clara, es más familiar, ¿vale? Hablan de pseudonimización de los datos, cifrado, clave de cifrado, conceptos técnicos. Esto hace que un abogado a veces ponga los ojos así para arriba, se pierda y tenga que consultar al departamento de TI. O sea, que han elaborado una normativa un poquito mixta. Hay debates de esto en muchos niveles. Si vais a eventos de este tipo, pero que hablen de este tema concreto, hay muchos debates sobre si el DPD debe ser un abogado que tenga conocimientos técnicos o que los aprenda, o al revés. Debe ser una persona especialista en ciberseguridad que aprenda de leyes, ¿vale? Entonces, este concepto aún no está muy claro. Yo cada vez que hablo de leyes, y eso me viene esto a la cabeza, no sé si os acordáis de esta película, lo de la parte contratante de la primera parte contratante de tal. Me encanta esta escena porque hay veces que hay contratos que están un poco redactados así. O sea, que les entiendo perfectamente. Entonces, vamos a intentar explicar el reglamento de una manera un poco más sencilla, ¿vale? El Reglamento General de Protección de Datos, que es a nivel europeo, para mí se divide en cuatro fases bastante concretas, ¿vale? Tiene muchas más cosas, pero en concreto, la documentación, que esto es algo que a todos los CISOs, técnicos, administradores y personas, de TI nos encanta, ¿verdad? Que es de escribir, redactar, guardar, mantener actualizado. Esto nos encanta. Los que hayan pasado por una o varias 27 minutos, la percepción te cambia por completo, ¿vale? Tienes que hacer muchísima documentación. Pero al principio solo quieres que esto lo haga otra persona. En una normativa o en cualquier otro tema, las evidencias son fundamentales. O sea, no tienes solamente que cumplir, tienes que demostrar que cumple, ¿vale? Entonces, tienes que redactar muchísima documentación. La parte del consentimiento, consentimiento para todo. Si vas a usar los datos personales de alguien, la imagen, por ejemplo, para subir a LinkedIn, pues un consentimiento. Que vas a poner un GPS en una flota de coches, consentimiento. Que has puesto un formulario en la web de la empresa y coges el email, consentimiento también. Las cookies. Esto daría para otra ponencia, pero bueno. Otro consentimiento. Sea donde sea y como sea que vais a usar los datos personales de alguien, esta persona tiene que saber cómo, por qué, hasta cuándo y qué debe hacer para oponerse. Esto es muy importante. El qué debe hacer para oponerse los derechos de nuestros datos personales. Tenemos que tener visible en una página web, en una normativa o donde sea, qué tienen que hacer las personas físicas para dirigirse a nosotros y hacer un borrado de datos, una cancelación, etc. La privacidad. La mentalidad de las compañías ha cambiado mucho respecto al tema de la privacidad, yo creo. Antes era algo que casi ni se hablaba. No sé si recordáis aquel famoso incidente de los currículum BIT en la basura. Que aparecieron por allí tirados y se montó un jaleo importante. Pues hoy en día es multa, pero así, en grande, con mayúsculas, ¿vale? Antes la privacidad no era importante y ahora es uno de los pilares fundamentales, por ejemplo, de una ISO 27001. ¿Vale? Que es normativa y tiene varios focos. El borrado. El borrado como animal mitológico, podríamos decir. O sea, los administradores de ETI, los CISOs, las personas del departamento técnico, no borramos nunca jamás nada. O sea, esto es de personal a cuento chino. ¿Vale? ¿En qué departamento de ETI se borra algo cuando ya no se usa? O sea, si está ahí, por algo será, para algo nos servirá en algún momento. Como los cables que tenemos todos en casa, ¿no? Millones de cargadores, por si algún día aparece algún cacharro que necesite un cargador. Pues la normativa también trata de eliminar un poquito el diógenes digital que todos padecemos. Las transferencias internacionales. ¡Uf! ¿Qué es esto, no? Lo primero aclarar que una transferencia internacional de datos, personales me refiero siempre, es transmitir por cualquier medio, así lo dice la agencia, datos de carácter personal fuera del espacio económico europeo. ¿Vale? Las empresas que tratan datos personales pueden realizar transferencias internacionales de datos sin necesidad de autorización. Pero siempre y cuando cumplan, pues, ciertos criterios, ¿no? Respecto al destino. Ahora mismo mucha gente de la que nos está viendo está pensando esto. ¿Mi empresa no hace transferencia de datos hacia otros países? Pues, vamos a ver este ejemplo, ¿vale? O sea, nosotros tenemos backups, tenemos contratados servicios en la nube, tenemos seguramente correos electrónicos en la nube, ¿vale? O sea, ¿quién no tiene Gmail, Office 365, Dropbox, Dive? ¿Dónde creéis que se almacenan estas cosas? Porque no se almacenan en Albacete, se almacenan fuera del espacio económico europeo, ¿vale? No podemos llevarnos datos personales, que básicamente son todo lo que sea susceptible a identificar a alguien, ¿vale? Por ejemplo, la IP de conexión, unos logs, tampoco te lo puedes llevar, a cualquier sitio donde nos dejen el Tera más barato, aunque sea en China, ¿vale? Como la respuesta es sí y hacemos transferencias internacionales de datos, vamos a ver a dónde. Podemos hacerlos. Yo sé que estos son los países que están preaprobados por la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? No quiere decir que si tenéis que hacer transferencia a otro sitio no podáis hacerlo, pero tenéis que pedir un permiso ante la agencia para poder transferir los datos. Estas listas están en Internet, ¿vale? Se pueden modificar, son consultables, están abiertas a todo el mundo. No digo que un administrador de TI o un CISO tenga que estar pendiente de estas cosas, pero sí que podemos contemplarlo dentro de la ciberseguridad, porque debemos enviar nuestros datos a países que no se consideran seguros, porque por algo no se consideran seguros, ¿vale? Entonces, bueno, ahora que hemos visto un poquito el tema de la normativa, vamos a volver a la dura realidad del CISO, ¿vale? Que son los presupuestos del CISO. Yo los presupuestos del CISO a veces los veo un poco así, ¿no? Es una mezcla de mucho trabajo, un poco de fe, algo parecido a la lista de los Reyes Magos, ¿no? Quiero un firewall nuevo, quiero un SIEM, quiero un SOC pata negra, que las Wi-Fi sean inexpugnables, como el abismo de GELM, ¿sabes? O sea, una cosa así como muy, muy, muy chula y un listado muy, muy, muy largo. Pero el presupuesto para todo, pues, es muy difícil de conseguir. A esos los que lo vivimos habitualmente lo sabemos. La protección de datos puede ser un aliado muy grande en la negociación presupuestaria. O sea, a todos nos encantaría que las organizaciones dejen de entonar el pero a mí quién me va a atacar, ¿no? Que yo creo que Alaska le va a hacer una canción y todo. En breve. Igual tienen que empezar a entonar el vamos a hacerlo bien porque incumplir la normativa puede salir muy caro. Incumplir la normativa, para el que no lo sepa, las multas por incumplimiento del RGPD van desde los 10 millones de euros, lo habéis oído bien, 10 millones de euros, o el 2% de facturación de una empresa. Hasta los 20 millones y el 4% en función de la gravedad de la sanción, ¿vale? Lo cierto es que luego todo esto se rebaja, se ajusta, en función de cómo se hubiesen hecho las cosas. La documentación que tú presentes, la intención de cumplimiento, etc. Por ejemplo, las cookies famosas de las que hemos hablado antes, las cookies de las páginas web, todas esas cosas que colocamos ahí para hacer seguimiento, el Google Analytics, pues, toda esa parte de marketing, etc. Pues esto, no simplemente pueden estar en nuestra página web y aceptarse al seguir navegando. Esto no puede estar así, ¿vale? Tenemos que colocar un banner o un desarrollo para la página web en la que la persona que navega pueda aceptar o no el seguir navegando y aceptar esas cookies. Tiene que tener derecho a hacerlo. Un plugin de estas características, si no tenéis un desarrollador interno que lo haga, cuesta unos 60 euros al año. 60 euros al año. Es que no estamos hablando de un dinero. ¿Verdad que empresa no se puede permitir 60 euros al año? Bueno, pues ahora os digo que la agencia, bueno, le ha impuesto 10.000 euros de multa a una empresa sueca de muebles por no tener las cookies bien en la página web. 10.000 euros. Y 3.000 euros una empresa de vuelos low cost. O sea, imaginaros la diferencia de dinero. O sea, ¿entendéis ahora por qué hay tanto DPD con formación legal que son abogados que no entienden o no pueden entender si hablan de cookies? O sea, ¿qué es esto de las cookies? Haber un abogado que ya bastante ha estudiado de temas de cookies, ¿vale? ¿Os acordáis de lo que hablábamos antes del borrado de datos innecesarios? Pues en Alemania 14 millones de euros de sanción le ha caído una compañía inmobiliaria por guardarlos más tiempo del necesario porque no han sido capaces de demostrar que tenían que guardar los datos de sus clientes más de X tiempo porque seguramente no habría una necesidad para ello pero como es verdad que no borramos nada en general pues eso es un problema. Os repito para que lo tengáis en la cabeza para vuestras compañías el plugin si no tenéis a nadie interno que lo haga cuesta 60 euros. Entonces, con todo esto que os he contado de las multas la imagen anterior de los presupuestos del CISO debería haber cambiado si metemos la parte de la protección de datos, ¿no? Tendría que ser algo así para se nos saca el dinero por las orejas. Desgraciadamente no, ¿vale? Ojalá fuese así de fácil pero no. O sea, en el mundo de la ciberseguridad nada es fácil y lo que sí podemos hacer es utilizar conocimientos de la normativa para conseguir los famosos win-win que son estas palabras en inglés que encantan a los comités de dirección. Vamos a ver uno de los famosos win-win un ejemplo ¿vale? Que seguro que a todos os suena que es la puesta en marcha de un servicio de TI ¿vale? Esto es te llegan un jueves por la tarde-noche y te dicen que tienes que montar algo para el viernes o para el lunes. Es un servicio súper importante es un cliente súper importante etc. Nadie sabe exactamente los requerimientos tampoco se han preguntado si eres si eres muy afortunado ¿no? y hay una cultura muy importante en tu empresa pues te van a consultar a nivel de ciberseguridad cómo se va a montar esto etc. Entonces te consultarán y tú para poner en marcha el proyecto darás una serie de indicaciones. La opción clásica de los departamentos de TI es esta a coste cero reciclando más que la pobrecita Greta Zander ¿vale? Sin poder garantizar la seguridad sin más palanca para conseguir una inversión que explicaba el solicitante oye mira es que yo te monto esto pero es que esto puede dejar de funcionar mañana yo no me hago responsable pero sí te haces responsable porque es tu trabajo entonces no puedes simplemente decir eso y luego levantar las manos así e irte irte a casa así ¿no? Imaginad que hubiese otra palanca que pudiésemos utilizar para conseguir eso que queremos. En este caso a mí me encanta esa frase que es la privacidad por diseño y por defecto es algo que la agencia está especificado así en la normativa que es que diseñamos la infraestructura de manera que cumpla con la privacidad de los datos por defecto y que no se guarden más tiempo el necesario etcétera ¿vale? Entonces de esta manera podríamos conseguir una pequeña inversión a cambio de que nuestros datos estén más seguros para poder demostrar el cumplimiento porque sabemos que si no demostramos el cumplimiento y en el momento de montarlo estaba mal multa otra vez con mayúsculas. ¿Se imagináis lo que pasaría en una empresa de tamaño medio o ante la mayoría de las empresas con una multa de protección de datos de la agencia? Pues la ruina en muchos casos 10 millones 20 millones o incluso ¿imaginaros los 10.000 euros de la empresa de muebles sueca de montártelos en casa? Pues muy mal para cualquier empresa pequeña. Casi ninguna empresa puede permitirse una sanción ni grave ni media ni poca no nos viene bien porque ese dinero se puede invertir en ciberseguridad y nos ahorramos muchísimos problemas. Con todo esto lo que quiero contaros es que el DPD y el CISO no son figuras tan opuestas es más creo que son un poco complementarias una de la otra pueden y además deben coexistir en las organizaciones a veces se ven un poco como enemigos dentro pero no lo son vamos a fijarnos en esto el DPD vela porque parte de las funciones del CISO se realicen con las mayores garantías porque también es su responsabilidad el DPD vela por la responsabilidad su responsabilidad son cuidar de los datos personales el CISO se encarga de la seguridad de información que contiene datos personales o no pueden ser económicos pueden ser lo que sean al final están cuidando uno de una parte del trabajo del otro al final el trabajo es muy parecido a nivel relacional el CISO también se relaciona con muchísimos departamentos es experto en hablar con personas de toda índole y transmitir la ciberseguridad de una manera sencilla y cercana y que te entiendan cuando hablas que esto pasa al revés cuando hablas con un pentester o con alguien así muy técnico y te tiene que aterrizar las palabras para que lo entiendas tú y el DPD hace lo mismo pero sobre la protección de datos es una persona con un componente muy legal que tiene que aterrizar una normativa a personas que igual ni se lo habían planteado nunca a lenguaje llano la protección de datos y la ciberseguridad pues a mí me gustaría daros unos consejos si no eres tú el DPD apóyate en él porque esto también te afecta para gestionar la ciberseguridad de la compañía la protección de datos te afecta y te afecta mucho si eres un DPD que no encuentra ayuda en el departamento de TI que también se da el caso que las personas de TI somos muy nuestras también y hay veces que viene un abogado y es como yo no voy a atender a este señor porque no es mi trabajo basta que tengo yo con lo mío pero es que si te dedicas a la ciberseguridad sí es tu trabajo entonces el DPD tiene que tratar de encontrar ayuda en el departamento de TI tratar de poner en común con ellos las partes del trabajo que les afectan porque al final todo esto puede ayudar a conseguir mejores infraestructuras que es lo que todos queremos al fin y al cabo y así comprendemos que el RGPD no es una cosa solo de abogados y si eres las dos el DPD y el CISO y una mezcla así pues menos discusiones vas a tener te aponte las pilas busca los win-win aprovecha la concienciación para hablar de ambas cosas porque es muy importante y para finalizar y recuperar la pregunta del inicio y que da nombre también a esta ponencia ¿puede un CISO entender de leyes? quizás no o al menos no de cualquier ley pero sí puede comprender la normativa de protección de datos es algo asequible desde el punto de vista técnico de arquitectura del protocolo a aplicar para todo lo demás se puede estudiar se puede consultar con expertos que hay muchos y muy buenos externos y bueno no quiero despedirme de esta ponencia sin dejaros esto que me encanta es que la seguridad al 100% no existe en ninguno de nuestros trabajos existe el sentido común la concienciación la experiencia sobre el uso de nuevas tecnologías mucha paciencia y más moral que el alcoyano así que muchas gracias a todos por escucharme gracias a todos gracias a todos